Porque ya tenemos cuatro meses, cinco, perdón, cinco meses suspendidos y nos llegó un comunicado que otros, hasta nueve meses, otros cuatro meses más. Entonces no es justo, no les han dado nada de salario, ni el bono del gobierno, nada. Nosotros estamos a la deriva, llegan los cobradores, tenemos que sacar a los niños del colegio privado porque no los ajusta, no tenemos para nada, para comer. Ahora que les tocaba ya cumplir unos cinco meses, encuentran que hay cuatro meses más donde van a estar suspendidos y no reciben ningún porcentaje de su salario, ni mucho menos el subsidio de gobierno. Correcto, nada, ni la empresa nos ha mandado a decir cómo están, nada, no se acuerdan de nosotros, la empresa sigue elaborando el 50%, pero nada más. Ya de nosotros no recibimos ni un salario, nada, no se acuerdan, estamos a la deriva y de regalo cuatro meses más, hasta el 11 de diciembre, no es justo, serían nueve meses sin goce de salario. Ahora, ¿cuáles son las empresas, los nombres de esas empresas que están haciendo este tipo de suspensiones? No, es que es una sola empresa, solo que se llamaba Protexa y le cambiaron Finesa, entonces por eso están los dos nombres, porque en los papeles, hay unos papeles en la empresa que dicen Protexa y otra Finesa, pero es la misma. ¿Cuántos son los afectados, los empleados? Mire, somos el 50%, porque somos como mil empleados y ya vemos como 600 afuera, solo que hay gente que se fue, porque aquí la vida es dura, entonces se van para los lugares de ellos, pero ahorita la mayoría está viniendo acá a reclamar sus derechos. ¿Exigen ustedes que les den sus derechos o que los reinternen a su trabajo? Mire, nosotros queremos que los ingresen o liquidación, porque no podemos seguir así.